Guanajuato sería de los estados más afectados en caso de que la propuesta de parte de Alfredo Castillo de eliminar la Olimpíada Nacional sea aprobada. Este 1 de febrero está marcado como la fecha en la que se tomará una de las decisiones más importantes en torno al desarrollo del deporte mexicano, cuando en sesión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte se determine si se elimina la Olimpíada Nacional y se da paso a las academias o, también cabe la posibilidad, solamente se eliminan los deportes de conjunto, situación que también afectaría al deporte guanajuatense. Durante la más reciente asamblea del SINADE, se determinó la eliminación de los deportes de conjunto junto con las disciplinas individuales como el ajedrez y el boliche, entre otras. Tan solo de ratificarse esta decisión, Guanajuato podría quedarse sin la participación de hasta 250 atletas que en la actualidad se preparan con miras a dicha competencia. Por ello, la Comisión del Deporte de Guanajuato, a través de su titular Isaac Piña, tomó la postura de estar en desacuerdo con la eliminación de los deportes en conjunto, pero aceptó que se requiere de una revisión exhaustiva al formato de la Olimpiada Nacional. No creemos correcto desestimar a los deportes de conjunto, dado el impacto y trascendencia que estos tienen en la sociedad mexicana, apuntó. Estamos de acuerdo en que el formato de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil debe ser revisado a profundidad. La CODE, Guanajuato, propuso crear un comité técnico con especialistas para analizar la renovación de la Olimpiada, para que el modelo sea vigente y pueda dar los mejores resultados a largo plazo. Será este miércoles 1 de febrero en Asamblea Extraordinaria del SINADE cuando se analice la situación de la Olimpiada Nacional. Gracias. 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 Gracias.